Antes de terminar el brazo, voy a hacer las perforaciones en la caja. Estos agujeros que están aquí se llaman F-holes o agujeros en F, supongo que por la forma que parece como una F. Supongo que en los violines y todo eso sí tienen una explicación lógica de cómo tienen que estar ubicados. Aquí realmente es nada más para que salga el sonido, tal vez si estuviera el puente aquí sería lo ideal. En este caso voy a poner el puente acá y quedarían unos F-holes aquí medio raros. Lo voy a poner en este lado por estética. Como quiera va a salir la acústica, a lo mejor no se va a aprovechar toda la acústica de la caja, pero pues la guitarra va a tener pastilla, va a ser eléctrica, electroacústica. Entonces es más que nada por estética. Como le hago yo, normalmente trato de encontrar un lugar en la tapa de la caja que no vaya a afectar el diseño de la caja. Aquí quedó perfectamente aquí, en algunos casos puede quedar en medio, en otros casos va a quedar muy arriba porque el dibujito no te lo va a permitir. Aquí quedó así. Lo que hice primero fue hacer una plantilla en una hoja en blanco. Dibujé aquí, tracé la etiqueta esta, tracé esta otra etiqueta para que no fuera a estorbar. Primero hice el de un lado, lo doblas y lo calcas. Lo calcas, lo pegas al otro lado y te va a dar la misma medida. Ya que tengas esto, lo que hago yo normalmente es que lleno con esto, lo de lápiz, el grafito este, y directamente me paso acá y lo calco. Ya que lo haces, te queda marcado bien despacito el lápiz. Con una pluma lo puedes marcar más, que se vea más oscuro para que tengas mejor visibilidad. Este de aquí ya lo perforé con, primero usando el dremel hice dos agujeritos y puedes usar la sierra. Abres esta parte de aquí y te vas con la sierra. O la otra es que con el mismo dremel, con mucho cuidado, que es lo que hice yo aquí, vas siguiendo la línea. Vas delimitando todo el agujero. Al final te queda medio burdo, aquí queda medio feíto. Esto ya al final lo lijas y ya se va a quedar muy bien. Te debes tener un chorro cuidado con estos puntitos, o la otra es que hagas nada más agujeros, círculos. O la parte de atrás, también lijas, le puedes dar una pasada con el dremel y te va a quedar bien. Aquí lo que hice yo también fue que ya hice los agujeros donde va a entrar el jack. Donde va a entrar el potenciómetro. A mi normalmente me gusta nada más ponerle un potenciómetro, que sería en este caso el de volumen. Se lo voy a poner aquí, ya hice el agujero. Y puse un selector para las pastillas, porque voy a poner una acústica de un piezo y una pastilla de una single coil. Entonces con esto puedo seleccionar cuál pastilla va a estar usándose. Sí.